Buenos días a todos, buen día a tutón. Estamos conectados directamente y llevando a cabo este magnífico congreso, el Colegio de La Palma y el Colegio de Barcelona, junto con otros colegios de España. Para mí, de verdad, os lo digo sinceramente, hoy es un día feliz. Hoy por fin podemos estar en este magnífico congreso y permitirme unas previas. Sabéis que soy de hablar poco y de interrumpir menos. Pero permitirme unas previas. Saludar a los decanos y resto de compañeros de las juntas de los colegios de abogados de Canarias. Chema, los compañeros de Las Palmas. Ayer estuvimos con su decano también, con Rafa, que hoy ha tenido que salir. Pero la verdad es que para nosotros, para Barcelona, para mí en especial, que me siento muy afortunado de tener una gran amistad con todos los compañeros y compañeras de Canarias, de todos los colegios de abogados de Canarias. Para mí es un día muy feliz. Para nuestro Colegio de La Palma, con quien estamos hermanados, y espero que en breve nos podamos hermanar también con Tenerife y con Las Palmas. Es un deseo que tengo y la verdad es que me podría llevar a cabo, quiero llevarlo a cabo antes de que finalicemos nuestro mandato en la Junta actual del Colegio de Barcelona. A mi querido amigo, también decano de Granollers, y al resto de compañeros y compañeras que estáis aquí, notarios, registradores, todo ese colectivo jurídico. No he parado de decir que la abogacía es única. La abogacía española es una abogacía europea y que los colegios lo que hacemos al final es gestionar y prestar servicios a nuestros compañeros y compañeras. Pero la abogacía española es una abogacía única. Y permitirme también que haga un pequeño relato histórico que es muy importante y sobre todo de agradecimientos. De agradecimiento a un compañero y gran amigo, a Miquel Samper, que fue decano del Colegio de Abogados de Terrassa, presidente de la Abogacía Catalana, al señor Tramosa, que fue conseller de Empresa, Samper fue conseller de Interior, a Jaume Alonso Cuevillas, con especial mención al decano Jaume Alonso Cuevillas y catedrático de Derecho Procesal, y a otros muchos compañeros que estuvieron trabajando en una propuesta legislativa que inicialmente preparó don Javier Orduña, Vicente Pérez Daudí y otros muchos. No quiero decir nombres porque me olvidaré. Ahora voy mirando, veo al catedrático de Derecho Procesal, Vicente Pérez Daudí, que trabajó y nos ayudó mucho también en la medida cautelar que nos postulábamos. Y permitirme una previa. Durante el confinamiento, desde el Colegio de Barcelona, con la ayuda de muchos compañeros y compañeras, y gracias a VLS editamos una obra colectiva sobre las rebus, con formularios, bueno, hay que adaptarla a la situación actual, pero comentábamos con el decano de La Palma, con los compañeros y compañeras de La Palma y con VLS de facilitar de nuevo esa obra colectiva. Se hizo en abierto, se hizo gratuito para todo el colectivo jurídico y se facilitará a todos los compañeros que se han inscrito a este congreso y especialmente a los compañeros y compañeras de La Palma. Dicho esto, Javier Urduña vino un día y me dijo Jesús, en plena pandemia, esto es un drama, todos os acordáis, el confinamiento, el cierre de los negocios, era una situación muy difícil, las empresas lo estaban pasando muy mal, y preparó una propuesta del eje Ferenda de modificación del artículo 1258 del Código Civil. Nos entrevistamos online con los representantes de todos los partidos políticos. He dicho mención especial a Jaume Alonso Cuevillas porque entonces estaba diputado en el Congreso. Nos ayudó muchísimo. La verdad es que era un lujo poder hablar con un gran jurista como es él. Era un lujo. Yo aprendí muchísimo con esos dos monstruos que eran Jaume Alonso Cuevillas y Javier Urduña, a partir de la premisa que soy un modesto abogado. Y la verdad es que cuando estás con personas tan brillantes, con juristas tan brillantes, uno se crece. Aprende muchísimo. Y la verdad es que hablamos con varios representantes de partidos políticos. Allí os puedo decir que tuve una profunda decepción de algunos de los que nos entrevistábamos. Ni sabían lo que era la rebus, ni sabían lo que era... Bueno, voy a ser... Que soy muy bruto. Soy muy bruto. La cuestión es que, desgraciadamente, los lobbies económicos legítimos hicieron que aquella propuesta fracasara. Nos traicionaron en el último momento. Porque al final nos traicionó el PP. Y es que no lo puedo evitar. Tengo que decirlo, Javier, me da igual. A mí que me importa. Eso yo no vivo de la política. Nos traicionaron. Nos traicionaron. Nos habían dicho que votarían a favor de aquella propuesta legislativa. Y no salió adelante. Lo dejaron para Atkalindas, Graecas. Luego emitieron un informe que no entiendo nada de ese informe. Y ahí se ha quedado puntos suspensivos. Y nos fuimos a ver si lo conseguíamos regular en el ámbito catalán. Nos llamó Miquel Samper. Me llamó a mí personalmente. Oye, Jesús, han venido del gremio de restauración. Un drama, paralización de los negocios. Al señor Tramosa está preocupadísimo. Habíamos ido a hablar, Eugenia Gay y yo, con Miquel Samper, para tratar este tema y otros. Y él estaba, como gran jurista, que él estaba profundamente preocupado por esa crisis económica en la que estábamos. Y no solamente sanitaria. Y me dijo, Jesús, te llamo en un rato y te pongo de coordinador para una propuesta legislativa catalana a una persona. Al poco rato me llamó, llamo Alonso Pevillas, escoltan Jesús, soy yo. Y yo, no sé, ya te conozco hace muchos años. Y nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar en un día, en un día. Yo estuve haciendo de amanuense, escuchando esos brillantísimos comentarios para adaptar esa propuesta de modificación del 1258 del Código Civil al 611 del Código Civil catalán, al libro sexto. La verdad es que fueron dos horas. Las he recordado siempre, Jaume y Javier. Qué brillantez, qué mentes prodigiosas. Lo hemos visto ahora cuando Javier nos daba su ponencia. Fue un lujo poder participar y tener ese momento histórico. Y la verdad es que parecía que todo iba a salir adelante. Pero desgraciadamente, en ese contexto histórico, desgraciadamente, en esas pugnas de partidos políticos, de haber, como estamos en un foro jurídico, no digo lo que pienso, pero estoy convencido que todos tenéis en la mente lo que estoy pensando, eso no salió adelante. No salió. Fue una pena. Parecía que iba a salir y no salió adelante. Uno de esos partidos políticos que conformaban el gobierno de la Generalitat de aquel momento, no hace falta adivinar cuál era, porque la Consellería de Justicia estaba a manos del otro partido. Fue muy triste. No salió adelante. Yo creo que la Consellería de Justicia en aquel momento, con todo mi respeto y cariño, es una persona que tengo un gran aprecio, no tuvo miras de futuro. No tuvo esa valentía de regularlo. Yo estoy seguro que en este nuevo contexto histórico y con una gran Consellería de Justicia que tenemos en Cataluña, la señora Lourdes Siudó, se conseguirá. Me consta que desde la Comisión de Codificación en Cataluña se está trabajando en esa regulación. Hay compañeros nuestros, entre ellos, por ejemplo, el abogado y profesor Alejandro Fuentes Lojo, que ha hecho un estudio sobre la materia. Me consta que hay otros compañeros que están trabajando. Me consta, y lo sé porque ahí ya voy más directamente, que estamos trabajando en una nueva propuesta legislativa para regular, a través del 611 del Código Civil de Cataluña, la cláusula REBUS. Y por eso, los agradecimientos. Los agradecimientos a todas las compañeras y compañeros de la abogacía que estáis con nosotros trabajando en esa propuesta del eje Ferenda. Agradecimiento a todo el colectivo jurídico, profesores de universidad, notarios, registradores y judicatura, que también nos ayuda muchísimo. Tenemos muchos jueces con nosotros trabajando en esta materia. Dicen, ¿es necesario regular la cláusula REBUS? Sin ninguna duda. Necesitamos cobertura legal. Yo recuerdo, y con esto termino, que llevé un pleito de un restaurante de gran actividad en el puerto de Barcelona, pero que con la pandemia, con el confinamiento, tuvo que cerrar un ERTE, todo el drama social y económico. Me ayudaron a redactar esa demanda varios compañeros, Cristina Vallejo, Javier Orduña, Vicente Pérez Daudí. Hicimos unas medidas cautelares que eran una maravilla. Bueno, digo hicimos porque yo ahí copié, porque el trabajo me lo hizo Vicente Pérez Daudí. Y me fui a la vista de las medidas cautelares. Y cuando acabé la vista me dijo la juez, no he visto nunca unas medidas cautelares tan bien hechas. Como buen abogado copión, yo no dije que me lo habían hecho. Yo, gracias, gracias, señoría, gracias. Yo, ah, tú estás ganado. Llamé a Vicente. Vicente, la juez ha elogiado las medidas cautelares. No tardaron 24 horas que habían desestimado las medidas cautelares. Yo, llamé a Javier, llamé a Vicente llorando, pero ¿cómo me pueden haber desestimado las medidas cautelares en un cierre de un local? O sea, es que las medidas cautelares suponen la anticipación de la sentencia. Y yo, pero Vicente, yo juraría que era eso, las medidas cautelares. A ver, profesor, explícamelo de nuevo. La verdad es que como abogado y todos los que estáis aquí como del mundo de la abogacía me entendéis, ¿no? Esa desolación, esa tristeza en la que nos encontramos que a veces nos dan ganas de llorar. Y luego explícaselo a un cliente, ¿no? No, si es que a mí las medidas cautelares me lo ha dicho el catedrático Vicente Pérez Daudí, que es el que más sabe en España. Y dijo, pues menos mal que si no, no sé cómo hubiera pasado. Bueno, la verdad es que para los que vivimos el mundo de la litigación es apasionante. Y termino, y ahora sí, con agradecimientos. Agradecimientos al Colegio de La Palma. Agradecimientos a su decano, Juan Antonio, mi gran amigo Juan Antonio. Agradecimientos también, y desde aquí, a nuestra Eugenia Gay, que también con ella empezamos a trabajar en este contexto y en este congreso. Agradecimientos a todo el Colegio de Abogados de La Palma, a Dulce, María José y el resto de compañeras y compañeros que habéis trabajado en este congreso. Agradecimientos también, como no puede ser de otra manera, a todo nuestro equipo de Barcelona. La cabeza, a nuestra Cristina Vallejo y a todo el equipo, Carmen Fernández, y a todo el equipo de formación del colegio, que hemos hecho una simbiosis y un trabajo increíble entre todos. De verdad, yo entré en el mundo de la abogacía institucional gracias a mi gran amigo Jaume Alonso Pevillas. Y estoy, de verdad, Jaume, en deuda eterna contigo, porque nunca me hubiera imaginado que este mundo fuera tan apasionante. La verdad es que la abogacía es aburridísima, o sea que me siento más feliz en este mundo, o compaginando este mundo, con el de la abogacía y la litigación, que es mi mundo. Y ya con ello, gracias a todos los que, y todas, que pesaos esto de todos y todas todo el día, gracias a todos los que habéis venido, me meto en cada fregado, gracias a todos y a todas los que habéis venido aquí, que estáis en esta sala, gracias a todas, todos que estáis conectados online, y de verdad, de corazón, gracias por estar aquí con nosotros y a ver si conseguimos que de una vez por todas, Jaume, empecemos en Cataluña, que Cataluña siempre ha sido una comunidad jurídica vanguardista, siempre ha sido un modelo de legislación y de doctrina jurisprudencial. Estoy seguro que conseguiremos un hito a través de este Congreso, porque recordar que en España la cláusula rebus la tiene regulada la comunidad foral navarra, o sea que lo que pasa es que tenemos unos legisladores que de derecho tienen algunas carencias. Gracias, ¿verdad, Jaume? Dicho esto, muchísimas gracias y empezamos ya con esta mesa. Y empezamos con un vídeo porque habíamos invitado a Miquel Samper para que viniera, pero Miquel Samper dejó la política, sigue siendo un pringado de la abogacía, y hoy tenía un juicio y no ha podido venir, como le ha pasado a Carlos, como comentaba Juan Antonio, es que esta profesión nuestra es muy dura, Juan Antonio, ya lo sabes. Bien, si nos ponen el vídeo y podremos escucharlo. Bien, buenos días a todos. Decano del Colegio de Abogados de La Palma, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, vicedecana también del Colegio de Abogados de Las Palmas, decano y amigo del Colegio de Abogados de Barcelona, exmagistrado Orduña y presidente del Comité Científico, presidenta del Consejo de la Abogacía Española, doña Victoria y amiga Victoria Ortega, magistrados, fiscales, catedráticos, doctores, que nos acompañáis hoy en este acertadísimo Congreso de la Abogacía para poder hablar sobre las redes. Yo no voy a hablar de cuestiones técnicas, obviamente sería un acto de arrogancia por mi parte, habiendo gente tan bien preparada como todos vosotros, pero sí que os quisiera hacer un par de consideraciones. Hemos vivido en todo el mundo una situación como la pandemia, provocada por la COVID-19, que ha modificado absolutamente todas las circunstancias contractuales habidas y por haber. Y aquí, en La Palma, habéis tenido la desgracia de vivir otra circunstancia con la erupción del volcán, pues que ha hecho exactamente lo mismo. Desde el punto de vista de la política, yo he sido consejero de Interior en Cataluña, la Generalitat de Cataluña, durante un año aproximadamente, considero que no ha habido la suficiente valentía como para hacer una modificación que requiere la sociedad actual. El derecho tiene que ser un instrumento que sirva precisamente para que todos podamos vivir mucho mejor. Y cuando se produce una circunstancia como la pandemia, cuando se produce una circunstancia como lo que ha sucedido en La Palma, es evidente que tenemos que tener un instrumento que regule esas modificaciones precontractuales y adaptarlas a la realidad. Se me hace inadmisible pensar que puedan haber sentencias condenatorias para aquel que no puede cumplir su obligación contractual y que además sean condenados en costas precisamente por esa falta de valentía política del legislador para introducir esos elementos de cambio en nuestra normativa. Francia es un ejemplo. En España, Navarra, también ha tenido la valentía, insisto, de regular mínimamente la REBUS. Y además, cuando tenemos un Tribunal Supremo, que normalmente cuando la trata, la trata de forma restrictiva, es evidente que lo que se necesita es un corpus legislativo que regule esta situación. En Cataluña, con ocasión de la pandemia, estuvimos muy a punto, muy a punto, dado las facultades delegadas en competencias de derecho civil, de regular la cláusula REBUS CIC ESTÁNTICUS. Y cuando digo estuvimos muy a punto, de la mano además del decano del Colegio de Abogados de Barcelona, quiero decir que estuvimos muy a punto. Pero al final, no sé por qué razón, la primera es que yo no era consejero de Justicia y era consejero de Interior, no se llegó a hacer y realmente la sociedad lo reclamaba. Fue una oportunidad histórica perdida en Cataluña que debe de retomarse y realmente tomar, permítanme la expresión, el toro por los cuernos, para realmente dar a la sociedad este mecanismo que permita regular y modificar esas cláusulas de un contrato cuando no han habido circunstancias tan graves como las que hemos vivido con la COVID y aquí en La Palma con el volcán. Por tanto, mi felicitación para quienes han organizado estas jornadas para hablar sobre la REBUS. Mi felicitación al Colegio de Abogados de La Palma, de Las Palmas y al de Barcelona. Puedo decir y digo que el decano del Colegio de Abogados de Barcelona es un firme defensor de la regulación de la REBUS y estoy convencido que con la tremenda calidad que he leído que existe en el Comité Científico que preside el exmagistrado Orduña, con la cantidad de fiscales, catedráticos, doctores, que van a poder nutrir el contenido de estas jornadas. Seguro que tendremos muchísima más fuerza desde la abogacía institucional, desde la justicia en concreto, de poder presionar, de poder hacer ver al poder legislativo que realmente la REBUS es una auténtica necesidad que la están regulando en prácticamente toda Europa y que España no se puede quedar atrás. Que tengáis unas buenas jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, como veis, emotivas palabras de nuestro querido Miquel Samper y ya, sin más, paso la palabra a la profesora y decana de la Facultad de Derecho, María Aranzazu Calzadilla. Aranzazu, tienes la palabra. Buenos días. Para mí es todo un honor estar en este congreso. Doy las gracias a todas las entidades que han participado en su organización y de manera especial al Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma y a su decano y también al Colegio de Abogados de Barcelona y a su decano, hoy moderador de esta primera mesa. Y digo que es un honor porque la temática sobre la que versa este congreso es realmente, como decía el ponente en la conferencia inaugural, versa sobre lo que es realmente la justicia y el derecho debe anhelar, ¿verdad? El hacer justicia, la aplicación de las normas jurídicas para la sociedad, que no entienden de triquiñuelas o de circunstancias específicas, etcétera, etcétera, sería algo, pues se producirían situaciones injustas. Se producirían situaciones injustas cuando, por ejemplo, hace ya unos años tuvimos esta crisis económica, o casi podríamos decirlo en plural, unas crisis económicas, que, bueno, los economistas dicen incluso que son en cierta forma cíclicas, o sea que no nos debe extrañar que tal vez en un futuro cercano, bueno, ahora ya estamos inmersos en otra, pero que no demasiado tarde pues volvamos a sufrir algún vaivén en este sentido. Esas crisis económicas que originaron que el Tribunal Supremo en sus sentencias en el año 2013 y 2014, pues aplicara esta cláusula sobre la que versa este Congreso. Pero no solamente las crisis económicas, se ha mencionado hoy aquí ya la pandemia del COVID-19, creo que esto está fuera de toda duda, además en un mundo globalizado, donde las relaciones económicas ya no se circunscriben a un ámbito estrictamente nacional o incluso casi que local, que fue un poco la idea, ¿verdad?, nuestro Código Civil 1800, ¿verdad?, pues en el que se asentaban esas relaciones, esas relaciones basadas en esta autonomía privada que debemos seguir manteniendo, por desde luego, teniendo en cuenta también la norma de aplicación, el artículo 3 del Código Civil, que las normas deben de ser aplicadas en el momento en el que surge la controversia. Pero es que además de esta situación de la pandemia, nos encontramos hoy en una isla que ha sufrido una terrible tragedia ambiental en una zona habitada, donde hay gente que no solo ha perdido sus inmuebles, sino también su medio de vida, han sido afectadas estructuras, infraestructuras públicas, de una madera importantísima y también privadas. Y que duda cabe que hay ahí muchísimas relaciones contractuales que se han visto directamente dañadas por este fenómeno natural absolutamente imprevisible. Pero nos encontramos también en un mundo en el que está viviéndose una guerra de unas consecuencias todavía no definidas. Incluso a veces, y espero que esto sea solamente especulaciones, quiero pensar, se habla de que ese conflicto bélico podría internacionalizarse y no ceñirse exclusivamente sobre el país Ucrania que está siendo en estos momentos bombardeado por un contrincante, no olvidemos nada desdeñable. No estamos hablando de un conflicto entre un local, entre unas guerrillas, sino que estamos hablando de potencias nucleares. Y esta misma semana hemos visto como en nuestro Congreso de los Diputados se han manifestado en el exterior un conjunto de la academia, quiero decir con esto no colectivo, que defienden unos duelos de helales, por más que por supuesto todo esto sea máximamente respetable, sino científicos y científicas que exigen una regulación contra el cambio climático y aventuran científicamente el acaecimiento de nuevos conflictos, de nuevas situaciones que podrían también ser la base de estas circunstancias extraordinarias y sobrevenidas que analizamos hoy aquí. Sin ir más lejos, también esta misma semana, Murcia ha sufrido un terremoto. Esto es algo también similar a lo del volcán, pero que evidentemente también afecta. Por tanto, la situación en la que nos encontramos en la actualidad creo que dista mucho de la que teníamos hace unos años, donde la globalización era algo del futuro, ya sabemos que la tenemos hoy aquí, y el no plantearnos un cambio en la normativa de nuestro derecho de contrato, sino dejar a que en cada caso concreto los tribunales sean los que decidan la aplicación o no de la cláusula rebusic estantibus, que como sabemos, pues es de origen medieval, ha sido definida por la doctrina y por supuesto por la jurisprudencia, pero de una forma muy cautelosa, y muy cautelosa porque los juristas hemos sido educados en una, y así lo hacemos en las facultades de derecho en el día de hoy, en un respeto cuasi absoluto, digo cuasi, de la regla pacta sum servanda. Así se recoge en distintos artículos del Código Civil, el 1091, el 1255, 1256, 1258, pero también explicamos la regla sig estantibus, pero es verdad que tal vez nuestra formación y nuestra forma de entender las cosas es respetar lo pactado, pero pacta sum servanda rebusic estantibus, es algo que no podemos olvidar y que debemos reivindicar, porque no hay que tenerle miedo a esa regulación, y precisamente esa ausencia de regulación es probablemente lo que haya ocasionado un cierto vaivén, han dicho algunos autores, o giro jurisprudencial, o incluso yo misma en un artículo que publiqué hace algunos años, lo titulé el devenir de la cláusula rebusic estantibus, porque podemos identificar en el último periodo una división temporal en tres partes, tal vez hasta el año 2013 había una interpretación por parte de nuestros tribunales de esta cláusula como de absolutamente excepcional e incluso, como comentaban aquí antes, pues de peligrosa, a cautela absolutamente. Posteriormente se produjo ese impulso, sentencias año 2013-2014, donde se llevó a cabo por la doctrina una interpretación de que la cláusula se había normalizado, y posteriormente pareciera, yo diría que más que pareciera es una realidad, que se ha vuelto a dar un paso hacia atrás. Y este, digamos, esta circunstancia se deben, considero yo a mi juicio, en gran parte a esa ausencia de regulación. No es lo mismo el tener una norma que hay que aplicar al juez, a la jueza ley, somete el imperio de la ley y debe aplicar la ley si se dan los presupuestos objetivos de la norma, que el encontrarse ante una cláusula que no está regulada, en una situación donde ha habido ese vaivén jurisprudencial, y no ya de juzgados o de audiencias, sino también del propio Tribunal Supremo, con lo que eso conlleva. Hay que recordar que la cláusula, decía antes, hablaba de situaciones, bueno, de calamidad en cierta forma, ¿no? Y de, que generan injusticia. Pero la cláusula realmente va a respetar el principio de buena fe y el principio del equilibrio. Y como decía el profesor Aruduña, en un respeto del principio de conservación del contrato. Todos estos son principios informadores de nuestro ordenamiento jurídico que tienen una importancia absolutamente incuestionable. Por tanto, considero que es importante esa regulación que debe darse, que no hay que tenerle miedo. Es verdad que el gobierno en su informe del año 2021 interpretó y entendió que era más adecuado el llevar a cabo distintas, el promulgar distintas normas ad hoc ante las situaciones concretas que se vayan planteando, como ha hecho con el caso del COVID-19, y no apostó por una modificación desde dentro de lo que es el derecho de contrato. Algo que a mi juicio, pues no se sostiene, si tenemos esa perspectiva que digo, de la situación de base que se plantea cuando se aplica la cláusula y lo que sucede en nuestro derecho comparado. Además de que ya tenemos esto aquí, como comentaba el ponente en la conferencia inaugural, porque hemos hecho nuestro vía jurisprudencial, muchas sentencias lo recogen, esos principios europeos que ya recogen esta situación. Me gustaría también señalar que se llevaría a cabo un aumento, de esta manera, del principio de seguridad jurídica. Porque, bueno, yo no he ejercido la abogacía nunca, pero me imagino lo difícil que debe ser hacerle ver a un cliente que su defensa se basa en una cláusula que a veces se aplica y a veces no se aplica, pero que no está en ninguna norma, etcétera, etcétera, y que vamos a ver qué es lo que ocurre. Entiendo que debe ser muy complicado y que esto puede crear hasta cierta forma alarma social. Porque además la gente no entiende, como decía al principio, oiga, mire, que ha explotado el volcán y que yo no puedo cumplir este contrato, deme una respuesta. La respuesta no puede venir solamente desde la entidad pública aportando subvenciones o ayudas, que por supuesto eso está muy bien y debe mantenerse, sino que también debemos hacer reflexionar a las partes contratantes sobre la realidad, sobre la que ellas acordaron sobre este cambio imprevisible y sobrevenido de las circunstancias que ha roto la base económica del contrato y ha creado una excesiva onerosidad para una de las partes, no para ambas. Porque si estuviéramos en que a ambas les genera esa excesiva onerosidad, podríamos entender que se ha producido una regulación, digamos, natural de las situaciones y ya estarán ellas muy interesadas en esa renegociación. Pero cuando esto ocurre solo para una de las partes, a lo mejor la beneficiada, que tampoco se siente beneficiada, porque realmente es lo que pactó, no elegirnos que estemos dándole ahora un plus, pues no acaba de ver esa necesidad. Pero también quiero señalar que a raíz de la pandemia y de otros eventos como la crisis, fue la autonomía privada de las partes la que motivó que se llevara a cabo una renegociación fuera del entorno judicial. Y conozco casos de arrendadores que llevaron a cabo, sin que nadie les dijera nada, con independencia de las normas del gobierno, una reducción o incluso suspensión de la renta durante el periodo del confinamiento, por ejemplo. Entonces, la gente, empresas, personas físicas, jurídicas, realmente pueden entender las situaciones porque no estamos hablando de algo puntual, estamos hablando normalmente, ¿verdad? Cuando hablamos de estas circunstancias extraordinarias, de algo que engloba un montón de factores y que es Vox Populi. Bueno, pues sería muy interesante, y esta tarde hay una mesa específica sobre eso, que se reflexionara sobre un acercamiento de las partes antes del proceso judicial. La mediación puede ser una alternativa muy importante para, por lo menos, hacer reflexionar y también a quienes defienden los intereses de la parte, entre comillas, beneficiada, pues hacerle ver que si esto va a juicio, pues es posible que salgamos perdiendo. Entonces, ese acercamiento, esa reflexión, creo que es importante también tenerla cerca. Es verdad que muchas veces no va a conseguirse, pero no por ello podemos dejar de intentarlo, por una cuestión también de ética profesional y de respeto a los recursos públicos. La justicia, como sabemos, está ciertamente saturada. Por último, me gustaría hacer una breve reflexión sobre una cuestión más, ya mencionada también, porque la magnífica ponencia del profesor Orduña, creo que es lo que vamos a intervenir hoy, estamos de acuerdo en que no ha dejado, no sé muy bien cómo, pero absolutamente nada sin tocar, pues sobre a qué contratos, porque aquí mis compañeros van a disertar sobre estas propuestas normativas de regulación de la cláusula, pero a qué contratos se va a aplicar. Y hay dos tipos de contratos sobre los que podríamos plantear algunas dudas. En primer lugar, están los contratos aleatorios, aquellos que se mueven por la ley, a la suerte. Y es cierto que en estos contratos el riesgo está intrínseco a ellos mismos, pero claro, un riesgo previsible por las partes. También es verdad que cuando con la pandemia muchos contratos de seguro, cuando se acercaba la gente a hacer contratos de seguro para determinadas cosas, les decían, pero mire, el COVID-19 no está incluido. Lo excluían directamente, ¿no? Entonces deberíamos de plantearnos, o se cuestiona, si en este tipo de contratos realmente podría ser aplicable. Desde mi punto de vista, sí. Si bien habría que hacer un estudio sobre esas circunstancias en particular de esos contratos aleatorios. Y por último, sobre los contratos de larga duración. Evidentemente será difícil que cambie las circunstancias, aunque no imposible, en contratos de corta duración o de ejecución inmediata. Muy difícil, aunque pudiera darse. Pero lo más habitual es que sea a largo plazo. En estos contratos a largo plazo hay que analizarlo bien. El profesor Díez Picasso no se mostraba partidario de la aplicación Rebus, de la cláusula Rebus, porque entendía que al ser a largo plazo, tú ya tenías que prever que aquello podía cambiar bastante. Pero hay otros juristas, entre los que me posiciono, que consideramos que aún así sí, a pesar de que habría que hacer un análisis. Porque, por ejemplo, en un contrato a largo plazo a lo mejor el importe de la renta es menor. Porque como vas a estar tanto tiempo, por ejemplo, te hago una rebaja en un arrendamiento. Entonces, en estos dos casos que se ha cuestionado por la doctrina, si la aplicación de la cláusula es posible o no, a mi modo de ver, sí que lo es, siempre y cuando se haga un estudio y un análisis sobre las reales consecuencias en ese específico contrato. Y con esto acabo recalcando la necesidad de que es caso por caso, que es muy difícil aquí, los juristas lo sabemos, que los casos casi prácticamente nunca podemos decir que son iguales, ¿verdad? Pero en esta temática aún más. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora Calzadilla, por tu magnífica ponencia. Ya tenemos, como veis, ya conectado en pantalla al profesor Adán. Yo os tengo que decir que cuando estuvimos preparando desde el comité científico la intervención de distintos ponentes, tuvimos muy presente la materia en la que nos encontrábamos y quisimos darle una relevancia especial, por supuesto, notarios, registradores, abogacía. Ya incluso tenemos un compañero que viene desde el ámbito concursal, que es economista y abogado porque el drama luego al final, subsiguiente, es el cierre de las empresas y por lo tanto lo que hay que evitar es ese cierre de las empresas. Hemos querido traer de materias y tratar cuestiones importantísimas que es la resolución alternativa de conflictos como paso previo para evitar la litigación y por eso se va a tratar aquí el arbitraje, la mediación, instrumentos jurídicos que como saben muy bien Carlas García Roqueta y Frédéric, perdón, y Frédéric, sí, lo decía, lo decía correctamente, desde la Abogacía de Barcelona estamos inmersos en trabajar y en potenciar y por supuesto hemos querido dar una relevancia especial al mundo académico y especialmente en el ámbito del derecho civil, la propia profesora Calzadilla que nos ha hecho una magnífica intervención, el profesor Orduña y por supuesto también en el ámbito del derecho procesal, la profesora Sonia Calaza, la profesora Catedrática de Derecho Procesal, a quien invitamos a venir, pero luego tenía también otro evento y no ha podido venir, que ha hecho una magnífica monografía sobre la cláusula Rebus y también el profesor Adam Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Virgili, Rovira Virgili de Tarragona, que ha hecho una magnífica monografía sobre la cláusula Rebus y un gran experto en la materia que va a tratar y sin más, damos la palabra a mi querido amigo y decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, él fue decano durante ocho años de nuestro Colegio de Barcelona, un brillante jurista, la verdad es que lo conocí joven y sigue siendo joven, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona y la verdad, para los que lo conocemos, yo por lo menos os puedo garantizar que es un excelente jurista. Jaume. Buenos días a todos, a todas, a totis. Gracias, empiezo por los agradecimientos al Colegio, no quiero dejarme a nadie, al Colegio de Abogacía de Santa Cruz de La Palma y lo personalizo en su decano, Juan Antonio Rodríguez, es para todos nosotros un placer de verdad estar aquí. Sabes que nos volcamos, la abogacía institucional se volcó, el Colegio de Abogados de Barcelona se volcó, la mutua de los abogados también, y por tanto poder venirlo hoy a expresar directamente con un tema además como el que nos ocupa de la Rebus tan apropiado para lo que habéis padecido, pero especialmente para poder significaros nuestro apoyo y solidaridad de toda la abogacía y de todo el mundo jurídico español. En segundo lugar, también al Colegio, a mi decano, a mi decano Familex Jesús Sánchez, querido de todos que nos desperta cada día de madrugada con sus interesantes sentencias, cuya lectura recomiendo encarecidamente, que haya contado conmigo sacándome del ostracismo, has hecho varias alusiones, varias alusiones que necesitarán que luego me defienda, porque has hablado de políticos, de profesores, en fin, varias alusiones, no me las tomo como una cosa personal, pero lógicamente me veo en necesidad de defender. Muchas gracias Jesús por permitirme estar aquí al Instituto de Innovación del Derecho y a su director, el profesor Javier Orduña, que como ha dicho la profesora Calzadilla, vaya una nos ha hecho, porque tener que hablar después de Javier Orduña, pues estoy tirando del repertorio de chistes y de bromas más o menos, a ver si consigo conectar con el auditorio, porque es francamente difícil. También a la editorial VSEX, que nos ha permitido estar hoy aquí, y dicho esto, entro en materia. Mandingo, que tengo 15 minutos, ¿no? Bueno, no sé si... Vamos a ver, porque de metaversos yo sí que entiendo, ¿eh? Porque estoy en dos metaversos diferentes, que es el mundo de la política, eso sí es un metaverso, un metamalverso, y ejerzo como abogado, lo cual en el mundo procesal también es un metaverso. Efectivamente, yo creo que el valor más significado de estas jornadas, de este congreso, es venir a dar apoyo a los compañeros de La Palma y aprovechar la ocasión para decir alto, claro, fuerte, una vez más, como ya ha hecho Javier Orduña, la profesora Calzadilla, como en la absoluta necesidad, pero se lo hemos intentado decir en varios idiomas, en catalán, en castellano, francés, inglés, en navarro, en su ajili, en mandingo, en fin, y no hay forma de que lo entienda, legislador es absolutamente imprescindible regular la cláusula REBUS. Las bases científicas, como ha explicado el profesor Orduña, están claramente ya establecidas. En la regulación podemos tener luego dificultades, yo lanzaré algunas ideas para que puedan ser recogidas en mesas posteriores, pero es una absoluta necesidad. El legislador, y yo los que ahora estoy en situación, como que estoy diputeando, pues estoy en situación de servicios especiales en la universidad, pero a los que seguís en activo en la catedra, os aconsejo que cuando, también Vicente, cuando decimos aquellas cosas, el legislador piensa, no lo volváis a decir más, el legislador no piensa, no entiende nada, absolutamente nada. Llegan a las cámaras legislativas proyectos más o menos bien elaborados, coherentes como mínimo, que salen de un ministerio, salen de una comisión de codificación, y entonces cuando llega eso de los partidos políticos, que efectivamente no saben nada, cogen enmiendas por aluvión de diversos grupos contradictorios entre sí, y luego discuten sin saberla, si la corremos esa, no saben efectivamente cómo, es que figura que saben, si yo sé mucho de la cláusula ómnibus, como explicaba Jair. Por tanto, el legislador mama miedo, porque nos lo ha demostrado además durante estas recientes crisis. Esto lo podemos regular de dos formas, de tres formas, una que es lo que ha hecho el legislador, muy mala, otra dejarlo demasiado en manos de los jueces, los que nos dedicamos a esto, también nos da bastante miedo, y a ver si podemos buscar una fórmula que manteniendo el espíritu liberal de nuestra legislación civil y permita dar algunas pautas para salirnos. ¿Qué es lo que ha hecho el legislador? El legislador ha regulado a golpe de, ya ni de ley, de decreto ley, pero entonces a golpe de decreto ley, en definitiva, cuando escuchaba antes a Javier y el debate que ha tenido con María Anzazo de los contratos aleatorios, son aleatorios para el asegurado, para el asegurador no, porque él tiene parametrizado el riesgo. Pero aquí estaba pensando que en definitiva de lo que se trata aquí es de distribuir justamente los riesgos, los riesgos imprevistos del contrato. Y el legislador lo que hace es intentar dar genérica al conflicto que se plantea, pero lo hace de forma, y hemos tenido ocasión de... ¿Me escucháis ahora? ...el Samper, estuvimos ayer Orduña intentando aprobar la legislación catalana, que es una propuesta que yo creo que estaba bastante bien articulada, teniendo en cuenta las limitaciones procesales que tenemos en el ámbito catalán. Luego nos la desgraciaron con aquel decreto de alquileres, que es injusto por naturaleza, porque entonces el legislador establece soluciones tipo, que son muy diferentes, si se trata de un gran tenedor, si se trata de un pequeño tenedor, de una persona que necesita las rentas porque sus pequeños ahorros para complementar una pensión exigua y el legislador va dando malas soluciones que no sabemos ni a qué grupos de presión obedecen, pero en todo caso lo que es evidente es que nos plantean muchos problemas y generan muchas injusticias. Seguramente reparen algunas, pero generan otras muchas. Nosotros lo que intentamos en su momento hacer, y la autoría por descontado es de Javier Orduña, yo aproveché mi condición de legislador para intentar introducirlo, tuvimos ese debate que dijiste para apostillar alguna cosa procesal, intentar introducirlo, intentar convencer, y logré convencer a muchos grupos parlamentarios, aunque me miraban, me veían los cuernos y la cola, entonces ya me miraban con la atención, si este es el lavabo de Puigdemont, cuidado con lo que dice, pero si tengo que hablar de una cosa de código civil y tal, y al final cuando se les pasaba el miedo, pues conseguimos bastantes apoyos, pero ciertamente ni el ministerio, no el ministerio porque el grupo parlamentario del PSOE no pinta nada, es el ministerio el que les da instrucciones concretas, y finalmente el PP tampoco nos dio apoyo, y por tanto eso no consiguió salir. En definitiva, ¿qué es lo que hacíamos? Tenemos una propuesta de modificación del 1.258 del Código Civil, se mantiene el primer apartado con el pacto a su observanda, y un segundo apartado en el que decía si hay esa alteración de las bases económicas por el cauce de la jurisdicción voluntaria, ahí ya podríamos hablar, pero la pauta de la jurisdicción voluntaria sea de solicitar al LAJ la renegociación del contrato, se puede pedir como medidas cautelares, de esto hablaré luego esta tarde, Vicente Pérez Zaudí, con mucha más autoridad que yo, que suspenda provisionalmente el contrato, o el cumplimiento, o que se fije un cumplimiento mínimo, que las partes de goción de buena fe, si llegan a un acuerdo, pues ese acuerdo se ratificará, y si no llegan a un acuerdo, vamos a un juicio declarativo, ahí mamá, qué miedo, a un juicio declarativo, donde el juez acabará resolviendo el contrato, o estableciendo lo que proceda, podrá imponer daños y perjuicios, podrá imponer daños y perjuicios a quien de forma injustificada no se hubiera venido a encontrar una resolución satisfactoria, en fin, esta es la regulación, que durará mientras duren las situaciones excepcionales que la han provocado, y una cláusula que, en final, la que decía que cuando se procedera a la resolución o modificación del contrato, no serían aplicables las cláusulas de indemnizatorias previstas para la resolución del contrato. Esto es en síntesis lo que preveía. Yo, de futuro, no sé si deberíamos ser más ambiciosos. Aquí, como sabéis, Javier lo tiene estupendamente tratado, y Fede Adán, a la que recupere la voz, también es un experto en la materia y conoce los diversos posibilidades que se han hecho en el derecho comparado. Lo que hicimos nosotros estaba entre franco-germánico, era un Estrasburgo, para entendernos, estaba a caballo entre la regulación francesa y la germánica o la holandesa, si queréis, que es lo que acabo de leer. Hay otra posibilidad, que es la Navarra. La Navarra directamente se remite a la equidad. Luego haré alguna reflexión procesal al respecto. Y luego hay otra fórmula, que es la italiana, diciendo, yo lo que puedo pedir es la resolución del contrato, que la otra parte puede evitar negociando una alternativa que sea viable. También cuando leí la regulación italiana en su momento, pensé que aquello era como un divorcio. Es decir, oye, así no sigo. O llegas pronto a casa y dejas de hacer estas cosas y tal, o lo dejamos correr. Es un poco poner en manos de las partes el intento de solución. Por descontado, que abogo como solución preferible siempre poder acudir a medios alternativos. Es decir, si tenemos que entrar en esa fase de negociación, ahí es donde la mediación y Carlos nos ilustrará esta tarde, creo que, sobre el tema, es donde la mediación puede tener más sentido y, de hecho, la mediación nos demuestra que a veces con dos o tres sesiones se resuelven cosas que parecían irresolubles y se acercan posiciones que parecían muy lejanas. En caso de que eso no sea posible y se podría prever perfectamente en los contratos, como una cláusula del contrato, me estimo más ir al arbitraje que a la jurisdicción. Porque la jurisdicción, tú ahora nos acabas de dar un ejemplo y podríamos estar todos llorando colectivamente durante horas con nuestras respectivas experiencias, la jurisdicción tiene varios problemas, claro. O abogamos por la equidad, como han hecho los navarros, ya sabéis que cuando se reúne un procesalista continental con un procesalista anglosajón, le dicen, no, no, si os cambio todo mi derecho procesal por uno de vuestros jueces, si tienes aquellos jueces anglosajones que construyen o recrean el derecho en base al procedente y por tanto son jueces para legisladores, te ofrecen más posibilidades de llegar, que es lo que el arbitraje te puede designando ad hoc en el caso concreto la persona que puede buscar cuál es la fórmula más correcta para recuperar el equilibrio prestacional, si has de acudir a la jurisdicción tienes muchos problemas y entonces ya entramos en el metaverso procesal y eso es lo que te has encontrado tienes un problema de congruencia ¿qué le pides al juez? porque oiga pero usted pídame una cosa concreta entonces salvo que tenga regulada la equidad miedo y miro a Javier y me va diciendo que sí no abogo por eso salvo que abogues por la equidad el juez te dice pídame algo concreto con todas las consecuencias que si le pides algo concreto con una pericial y luego no es déjamelo de 100 pásemelo a 73 y te lo deja en 74 en tanto no hay costas con las repercusiones que tiene por tanto eso es muy complicado tener que acudir a periciales que además llevas un yo recuerdo cuando hacíamos aquellas charlas de la de la de la de la de la en el año 2000 y se introdujo la oralidad en las periciales respecto al sistema antiguo hacia una broma que se entiende en catalán en catalán no se dice perito sino perito como que no lleva la o es perit y yo decía que a verdad ahora más que un buen perit al que caldrá es un mal parit más que un buen perito no sé la traducción exacta de cuál sería pero hay que decir que lo que conviene es alguien que sea muy convincente de cara al juez y cuando el juez se encuentra con dos periciales que le dicen cosas porque para eso le pagas cosas absolutamente contradictorias pues al final el que es más simpático el que tiene más capacidad de convicción es el que se acaba llevando el gato al agua pedirle al juez que sea él quien acabe quien acabe esto se ve en temas de divorcio cuando tenemos aquí a Joaquín de Miquel gran experto en la materia cuando no hay acuerdo entre las partes en el convenio regulador y un proceso de mutuo acuerdo de mutuo disenso y no se consigue porque cuando ya lo tenías todo ligado te salen con la maldita caravana y te lo echa todo al traste y entonces al final no se aprueba y tiene que ser el juez el que el que acaba poniendo imponiendo un convenio regulador diferente a lo que prevían las partes no sé si se vuelven a reconciliar o demandan los dos al juez o que aquí corres el riesgo de que si le das demasiada libertad al juez puede imponer una solución porque no conoce el negocio una solución absolutamente insatisfactoria para todo el mundo por tanto no es tampoco una solución excesivamente satisfactoria y me gusta desde este punto de vista más decir oiga no no ustedes vamos a resolver salvo que sean capaces de encontrar salvo que digas bueno prométeme que llegarás pronto que no traerás estos amigachos y todas esas cosas que no voy a decir en público pero que vamos a cambiar nuestra relación de forma que sea viable otros muchos problemas un problema de litispendencia esto en Barcelona no lo tenemos porque no lo tenemos en general porque hay un acuerdo de junta de jueces que se está siguiendo bastante por todas partes muchas veces necesitas interponer la demanda rebus para paralizar un desahucio o el cumplimiento de un contrato etcétera etcétera esto hubo momentos recuerdo que lo habíamos hablado Jesús en que te planteaba problemas porque bueno te hacían esas interpretaciones tan extrañas es que su demanda es segunda ¿no? la de la rebus y por tanto no puede ser prejudicial oiga prejudicialidad es una cosa es como una medida cautelar de una cosa juzgada para entenderlo y por tanto puede ser perfectamente segunda por tanto temas de prejudicialidad temas de medidas cautelares de las que supongo que Vicente Pérez Zaudí gracias por dejarme la corbata hablará esta tarde con mucho mayor conocimiento de causa que son las que deberíamos regular es decir que sí que en todo caso tenemos que ajustar algunas cosas pero y con esto a cabo yo creo que lo absolutamente imprescindible es que desde el mundo jurídico desde la abogacía institucional pero el mundo jurídico en general elevemos esa llamada ese clamor hacia hacia la clase política hacia los legisladores a esos seres que tienen capacidad de proponer cambios en un boletín oficial que tienen alguna trascendencia cuando los coces la quieren aplicar somos capaces de lanzar esa voz conjunta de la absoluta necesidad de regular la cláusula REVUS partimos ya de una propuesta que yo creo que era muy interesante seguramente insuficiente porque os explico el contexto bueno el contexto en el que propusimos esto era en el momento de la convalidación del decreto ley 1620 el decreto ley que trascendió porque si el agosto era hábil o inhábil el decreto ley de medidas extraordinarias COVID en el ámbito de la administración de justicia que luego una vez ratificado se convirtió en la ley 320 3 barra 20 y entonces teníamos las limitaciones que teníamos porque el legislador ya no quería que es lo que acabó pasando no quería salirse del ámbito de lo que regulaba el decreto ley acabó con una disposición mentia adicional que el gobierno se compromete en el plazo de un año a hacer un estudio que ya lo ha hecho creo que en un plazo de un año pero ni se entiende porque para lo que hicieron lo podrían haber hecho en un plazo de una semana a hacer una propuesta para volver a dejarlo en un cajón initerro más de que a nosotros nos dé la gana era en ese ámbito por tanto no podíamos yo creo que en su momento convendría un paquete legislativo no un paquete de legislador sino un paquete legislativo que incluyera no solo medidas sustantivas sino también medidas procesales para intentar solventar alguno de los puntos que he señalado pero en todo caso y con esto decano y querido amigo sin embargo acabo creo que lo más importante es que aquí de aquí salga un clamor unánime exigiendo la inmediata regulación de la cláusula rebus muchas gracias sin más ya permitirme cuando hablabas del divorcio la verdad es que cuando empezamos a trabajar en toda esta reforma y has mencionado a Joaquín de Miquel me decía pero si no entiendo esto de las rebus y esto los abogados de familia llevamos años aplicando las rebus cada vez en todas las modificaciones que hacemos en los procedimientos y esto es más antiguo que las moños me decía me decía Joaquín y la verdad es que es cierto o sea no sé por qué tienen ese santo santorum del 1255 y el pacto es un servanda este es un país realmente bastante decimonónico en materia jurídica porque la comisión de codificación manda mucho y nadie se atreve con ellos bueno les pasa porque son gente muy joven pero no se atreven les pasa porque son gente muy joven tienes toda la razón tienes y también los lobbies que también mandan mucho en toda Europa y dicho esto querido Fede ya he hecho los anuncios espero que ya el metaverso creo que me escucháis creo que ahora me escucháis que bien fantástico tienes la palabra Fede en primer lugar gracias gracias de corazón al colegio de abogados de Santa Cruz de la Palma al colegio de abogados de Barcelona a mi amigo Jesús Jesús Sánchez compañero de conferencias y de jornadas es un placer estar con ustedes aunque sea telemáticamente es un placer estar con el doctor Jamalón Soco y Villas que casi también puedo decir que es maestro mío y somos de la familia la misma escuela y familia jurídica con lo cual es un placer poder compartir compartir mesa lástima de no poder estar ahí con todos ustedes esperemos que estas jornadas ayuden un poco a la reconstrucción y a ayudar a la isla tan preciosa que tienen ustedes y que tanta envidia me da el que puedan disfrutar de ese sol y de seguramente un clima magnífico como tengo 15 minutos voy a hacer voy a entrar en materia quería hacer tres exposiciones muy rápidas la primera de ellas ya se ha dicho el por qué es importante la actualización la reforma y la bueno más que la reforma la legislación de la cláusula rebus en segundo lugar de qué modo y en tercer lugar quería poner un ejemplo de seguridad jurídica del por qué la no regulación de la cláusula rebus genera problemas en el ámbito sobre todo procesal para ello déjenme que les comparte comparta un powerpoint es evidente que la que la que la que la que la nos recordó que porque se nos había olvidado la fragilidad de la de la especie humana es evidente que que el principal el principal problema era el ámbito sanitario pero como consecuencia de la alarma sanitaria se produjeron una serie de normativas que tuvieron una incidencia evidente en tanto en la situación económica y en la situación jurídica creo que la no es nada nuevo decir que la pandemia colocó en una situación casi de jaque a nuestro criticado sistema económico y a nuestra ya criticada justicia todo ello salió reflejado en numerosos medios de comunicación paralelamente el gobierno dictó una serie de normativas que debían paliar al menos las crisis que muchos ciudadanos estaban sufriendo como consecuencia de no tener negocios abiertos y ello supuso el resurgimiento de una cláusula que teníamos un poco olvidada el resurgimiento jurídico de la cláusula rebus la cláusula rebus que en ese momento se convirtió como el medicamento que debía tener que curar no evidentemente la pandemia pero sí que el medicamento la vacuna que debía intentar paliar los efectos de esos desequilibrios prestacionales que se habían generado en los en los contratos y es esa situación crítica económica y esa situación crítica jurídica que se plasma en el ámbito procesal que hace que se deba regular esa institución por cuatro motivos que yo considero fundamentales el primero de ellos porque hemos podido comprobar de la actualidad de esa institución jurídica es evidente que el derecho está omnipresente en el día a día de nuestras relaciones jurídicas pero no nos percatamos hasta que no se nos vulnera un derecho o un interés legítimo y es entonces cuando acudimos a las instituciones jurídicas como medicamento ante una enfermedad y eso es lo que sucedió con la cláusula Rebus una institución jurídica un latinajo como se atrevió a decir la voz de Galicia que estaba en el olvido y que hemos rescatado en tiempos de necesidad como remedio milagroso y que fue el fundamento de múltiples y múltiples y múltiples de demandas judiciales adquiriendo un protagonismo hasta ese momento inusitado un protagonismo que debía ceñirse en base a la jurisprudencia pero no a la legislación porque no teníamos regulada esta institución en segundo lugar creo que es importante regular la cláusula Rebus por la función social del derecho yo siempre he defendido que un derecho es estanco no da respuesta a las necesidades jurídicas de una sociedad tan cambiante como la nuestra en que cada vez los ciudadanos tienen situaciones más complejas y más dinámicas por tanto el derecho debe ser debe ser eso dinámico debe intentar acomodarse a las necesidades jurídicas de las personas físicas y personas jurídicas en cada en cada momento histórico y para ello además tenemos un artículo que nos lo dice tenemos el artículo 3 del código civil que dice cómo debemos interpretar las normas y uno de esos criterios para interpretar las normas es el espíritu la finalidad y el contexto social por tanto la justicia a mi parecer no debe vivir no debe vivir aislada ni debe ser fría respecto del entorno social que la rodea y por tanto el elemento sociológico debe elegirse como un criterio de aplicación de las normas como un criterio de aplicación de las normas que además nos lo está reconociendo el propio código civil en definitiva las normas para mí y creo que para muchos operadores jurídicos no deberían ser un fin superior sino que las normas son un instrumento un instrumento para aplicar la justicia a cada caso concreto y ahí los abogados los magistrados los jueces los operadores jurídicos en definitiva tienen que tener la destreza y la habilidad de saber interpretar las normas acomodadas al entorno social que están viviendo evidentemente siempre respetando la legalidad vigente en tercer lugar es evidente que la pandemia ha hecho que la cláusula rebus adquiera un carácter práctico inmenso era una como decía una institución jurídica casi olvidada pero como ha sido reflejado en numerosos artículos la pandemia empuja a la justicia a un colapso sin precedentes tras años de abandono debemos invertir más en justicia es evidente pero también si hay una institución jurídica que está fundamentando demandas debemos regularla porque muchas de ellas o muchos operadores jurídicos se encuentran ante una institución nueva que solamente tiene una interpretación a nivel autonómico de Navarra pero no a nivel estatal ni a nivel de otras comunidades autónomas y por último lo que sí reclamo y ahí quizás está mi vertiente más profesionalista la regulación no debe ser solamente sustantiva debe ser también procesal es evidente que es una institución de carácter sustantivo y material y son muchos los artículos que se han publicado tras la pandemia que analizaban la cláusula Rebus pero la mayoría de ellos desde el ámbito sustantivo y al final los problemas procesales muchas veces estaban huérfanos de respuesta y no olvidemos que al final cada disciplina jurídica la efectividad y la virtualidad de sus instituciones se hace efectiva en un procedimiento judicial el derecho civil el penal el administrativo se regulan en sus códigos pues diferentes instituciones pero al final la restitución la vigencia el cumplimiento la efectividad de todas las instituciones se producen a través de un cauce procesal acorde a su sustantividad a día de hoy a mí me consta que hay tres monografías que las voy a decir por orden de importancia la primera de ellas la que dirigió el decano del curso de abogados de barcelona Jesús Sánchez y en la que ha intervenido catedráticos como el señor Vicente Pérez de Audica que intervendrá a la tarde una segunda monografía de la profesora también catedrática Sonia Calaza y desde mi humilde aportación una tercera monografía realizada por mi persona pero creo que debe haber una regulación no solamente sustantiva sino también procesal y esos cuatro motivos son cuatro motivos de peso que justifican la regulación de esa cláusula por la actualidad de la misma por su carácter práctico por su necesaria función social del derecho y por la necesaria regulación sustantiva y procesal dicho eso ello daría pie a preguntarnos cómo cómo debemos regular esa institución procesal yo no no voy a entrar en ello solamente voy a hacer unas pinceladas el profesor Jean Balanzo Quevillas aparte de tener una mayor experiencia académica que yo ha sido miembro del Congreso de los Diputados es miembro del Parlamento de Cataluña y seguro que está seguro no seguro que está mucho mejor preparado que yo para poder hablarles de cómo deben legislarse pero tenemos mecanismos ¿Cuál de ellos es el más conveniente? ¿Qué hacemos? ¿Utilizamos mecanismos estaprocesales? Tenemos la mediación sí pero la mediación a día de hoy es voluntaria cualquiera de las partes se puede apartar y abandonar la mediación sin ninguna causa veremos qué pasa al final cuando se apruebe la ley de eficiencia procesal entonces será diferente pero de momento la mediación la voluntariedad hace que que no sea excedidamente exitosa como vía procesal tenemos el arbitraje pero el arbitraje nos genera un problema una de las cuestiones de mayor importancia en los procedimientos judiciales respecto de la cláusula rebos son las medidas cautelares el árbitro puede aceptarlas puede aprobarlas pero quien las practica es el juez con lo cual volveríamos a pedir intervencionismo judicial que hacemos creamos un procedimiento atoc incurrimos en el error de la ley de 1881 que tenía muchos procedimientos judiciales vulneramos el espíritu de la ley 1 barra 2000 que en su exposición de motivos dijo que quería eliminar al máximo los procedimientos que ya existían un procedimiento atoc a mi parecer que sería multiplicar procedimientos en una política legislativa parcheadora a la cual está acostumbrada el legislador que lo único que haría es proliferar y proliferar procedimientos judiciales podría ser un expediente de jurisdicción voluntaria no produce cosa juzgada que arreglaríamos también la discusión de si se pueden adoptar o no medidas cautelares en la jurisdicción voluntaria que no es una postura aceptada unánimemente y por último podríamos intentar aprovechar ya algunos de los causes procesales que ya existen en la ley el ordinario el desancio el verbal alguno de ellos con alguna especialidad ello solamente implicaría modificar el artículo 249 y 250 yo abogo por esta última postura pero como ya les he dicho yo me limito a dar mi humilde opinión como catedrático y el legislador será la persona que deba tomar las decisiones correspondientes pero dicho eso solamente quiero ponerles un ejemplo sin entrar en materia de la inseguridad jurídica que se crea si no regulamos la cláusula rebus el profesor Vicente Pérez Daudí entrará a la tarde a examinar con más detenimiento que yo las medidas cautelares pero hablando con él le manifesté que haría una pequeña pincelada de solamente de una de ellas de una de ellas que ha generado mucha problemática en los órganos judiciales pongámonos en situación procedimiento en el cual por ejemplo un arrendatario le pide al arrendador que le rebaje las cuotas porque no puede hacer frente a los locales de negocios pasó en la pandemia seguro que ha pasado en la isla con negocios y el arrendador se plantea incubar un procedimiento de desahucio muchos abogados plantearon la posibilidad de pedir en el juicio ordinario donde se pide la modificación contractual se plantearon solicitar como medida cautelar prohibir prohibir la incubación de un juicio de desahucio eso ha tenido una respuesta realmente contradictoria en los órganos judiciales como tienen en la pantalla ha habido jugados de primera instancia de Madrid de Barcelona de Almería de Baracaldo de Tarragona de Albacete de Ibiza de Benidorm que la admiten que han admitido como medida cautelar el no incubar un juicio de desahucio pero hay otros que no Valencia Guipúzco Córdoba también Barcelona Madrid ¿qué debemos hacer? es evidente que la tutela cautelar se ha configurado como un aspecto de la tutela judicial efectiva pero esa constitucionalización de la medida cautelar debe llevar a un poder absoluto o debe haber límites primera cuestión yo creo que debe haber límites es evidente que solicitar el que no se incó en juicio de desahucio a mi parecer a nivel práctico lo que supone es limitar el artículo 24 de la constitución limitar el derecho a la tutela judicial efectiva y ahí hay una sentencia importantísima del Tribunal Constitucional de 24 de febrero de 2020 que a efectos de analizar si se está restringiendo un derecho o no dice que tiene que haber tres juicios el juicio de idoneidad el de necesidad y el de ponderación el de idoneidad nos dice que la medida debe ser susceptible de conseguir el objetivo principal presupuesto el de necesidad es que la medida sea la menos gravosa posible y la ponderación es que implique adoptar esa medida efectos equilibrados y que no supondría mayores perjuicios bien si trasladamos esos tres juicios realizados por el Tribunal Constitucional a la cláusula rebus yo creo que no se cumple ninguno de ellos en cuanto al juicio de idoneidad el procedimiento ordinario lo que quiere es la modificación contractual el arrendatario quiere que le rebajen la cuota quiere suspender la cuota pero no quiere que le echen del local entre el juicio de necesidad hay medidas también más menos gravosas para el sujeto pasivo de la medida se puede reducir el alquiler se puede suspender provisionalmente antes de hacer un desahucio y por último el limitar el derecho a la total judicial efectiva es una consecuencia más gravosa porque afecta al interés general es un derecho erga omnes por lo tanto prohibir la incubación de un juicio de desahucio como medida cautelar lo que haría lo que haría es afectar un derecho de mayor de mayor interés general como es por tanto a mi parecer aceptar como medida cautelar la prohibición la prohibición de encuar un juicio de desahucio lo que haría es vulnerar la doctrina del tribunal constitucional que ha defendido en diferentes sentencias y le pongo como referencia una de ellas que es la de 21 de julio del 2016 que dice que la vulneración de los derechos fundamentales debe ser siempre excepcional y restrictiva como les decía estos aspectos lo que hacen es crear inseguridad jurídica por todo ello creo que debe haber una regulación necesaria de la cláusula rebus porque mientras la vida sigue la vida sigue y los problemas reales y jurídicos siguen existiendo sigue habiendo inseguridad jurídica sigue habiendo contradicciones judiciales el ejemplo más claro se los he puesto yo en este momento con la medida cautelar de la prohibición de incluir un juicio de desahucio legislemos que el legislador sea valiente que el legislador se ponga manos a la obra debe darse prisa no debe demorarlo más es evidente que no todos estarán contentos la alegría irá por barrios para algunos serán salvavidas para ellos para otros y ya entrando semana santa será una corona de espinas pero lo que sí se debe hacer con valentía y de una vez por todas es legislar la cláusula rebus no solamente desde el ámbito sustantivo sino también desde el ámbito procesal muchas gracias muy bien fantástico Fede muchísimas gracias nos formulan algunas preguntas empiezo empiezo por Ana y nos dice Javier Orduña si puede repetir las sentencias famosas de la cláusula rebus son las de 30 de junio y 15 de octubre del 2014 de todas maneras el profesor Adán ha expuesto tres recientes monografías bueno dos monografías y una obra colectiva que en realidad fue dirigida por el profesor Vicente Pérez Daudí yo siempre estoy de cuadruvante y le agradecí muchísimo que me permitiera estar allí pero lo cierto es que en esa obra colectiva ahí encontraréis todas y cada una de las sentencias encontraréis también todo ese estudio sobre los principios de contratación europea la verdad es que no entiendo cómo pudimos perder las medidas cautelares Vicente con lo bien que estaba hecho pero bueno la verdad colaboraron muchos compañeros y compañeras en esa obra colectiva preguntan la no atención de la cláusula rebus finalmente no respeta el sentido de la propia ley que es ordenar organizar equitativamente la sociedad en la cual la estemos aplicando entonces la ley se desvirtúa en su destino yo creo que no yo si le parece bien le podéis pasar por favor al profesor Urduña con permiso de los intervinientes en esta mesa porque yo es que creo que lo ha dicho es todo lo contrario me permites el micro bueno lo que estamos diciendo es que cabe por lo menos en derecho en derecho civil cabe sustentar la aplicación de la de la cláusula rebus no en ese sentido no como un ámbito de referencia meramente a la equidad sino como una derivación de un principio general que es el principio general de buena fe desde el punto de vista de la interpretación integración y ejecución de los contratos por eso como no tenemos una referencia más la situamos porque judicialmente tenemos que decir siempre una norma jurídica en el 1258 lo lógico es que si hubiese una nueva regulación el código civil italiano obviamente no la tiene en el 1258 porque no tuve no tuve esa necesidad igual que por ejemplo los mecanismos de la acción recisual no están por fardo a que dores no está como una medida del dolo o del fraude sino que está fijaros bien en la protección del crédito fijaros como cambia la concepción de las cosas aquí bueno pues aquí la regulación del cambio de circunstancias en un código nuevo obviamente tendría un espacio dentro de la normalidad de lo que es la interpretación aplicación digamos del contrato aquí el fundamento sería en 1258 normativamente y el principio de buena fe que es un poco lo que el principio de buena fe es un principio que está reconocido constitucionalmente constitucionalmente por lo tanto el juez ahí no es libre de decir la aplico o no la aplico usted tendrá que aplicar el principio de buena fe y tendrá que aplicar la figura esta conforme es verdad que no está regulada pero sí que hemos dicho acordado de estas sentencias que recogemos los principios de derecho a contratación europea sí que está regulado acordaros que hay sentencias que reconocen claramente desde el punto de vista del fundamento ya del 1258 principio de buena fe aunque la profesora tenía alguna duda de la jurisprudencia reciente la jurisprudencia reciente no hay en ninguna de ellas en ninguna esto es muy importante en ninguna de ellas se va atrás desde el punto de vista de las sentencias de 2012-2013 entendido como un principio de normalidad y ninguna de ellas contradice directamente modestamente las sentencias que yo fui ponente es verdad que es que enfatiza con mayor o menor extensión los requisitos pero no dice volvamos un paso atrás no hay ninguna de ellas incluso hay alguna que establece claramente que este principio es aplicación a todo tipo de prestación todo tipo de prestación por tanto yo creo que podemos defender esto pero claro que hay un fundamento mientras no hagamos una nueva regulación el principio de buena fe y por tanto la aplicación obligatoria por el juez de buscar y es verdad que ante una ausencia de materia procesal el juez tendrá que entrar y obviamente lo que decimos aquí es que no es porque Jaume lo ha dicho muy bien es decir bueno al juez no se le tiene que dar toda la posibilidad de que él haga todo el trabajo es decir las partes tienen que determinar claramente en qué ha consistido la alteración de la base económica en dónde se ha jugado y qué posibilidad de esa excesiva necesidad puede ser corregida no estamos diciendo que el juez haga un nuevo contrato ni mucho menos mientras no hay una nueva regulación sino que efectivamente atienda dentro de la prueba que se practica efectivamente y por tanto objetiva no sé si del perito pero objetiva que atienda la objetividad por ejemplo en la sentencia que yo fui ponente bueno pues era un hotel se estaba discutiendo sobre la posibilidad de una de ellas sobre la posibilidad de adaptar durante el periodo de la crisis de 2008-2009 la renta pero claro presentaron una pericial donde efectivamente demostraban en qué porcentaje había caído la ratio de habitación claro esto no es ya decir cosas que yo creo hipótesis no es que un estudio económico además claramente objetivable donde efectivamente se acreditaba que en ese sector fuera además un hotel en Valencia en ese sector concreto no en general había caído bueno pues ahí se tiene que mover el juez o sea no se mueve en cosas como veis muy concretas la alteración de la base del negocio es que bueno es que hay muchos contratos que cuando tú los analizas es que ya hay una base económica ahí pues eso es lo que si no estamos diciendo que el juez revise se invente no habrá que darle los instrumentos necesarios mientras no haya una nueva regulación para que de acuerdo con ese principio de buena fe de 258 y con los elementos de prueba que se practiquen y por supuesto que lo que estamos diciendo de las medidas cautelares pero es que son las medidas cautelares claro que son y sobre todo en algunos asuntos como es esto de la REGUS es cuando más sentido tiene porque oiga mire tiene sentido en un determinado momento porque si no les pone no va a tener ningún sentido porque no vamos a tener ya la posibilidad de defender ningún bien jurídico porque no va a existir ya la empresa ya ha cerrado la empresa ya no tiene ningún sentido y por tanto me sobra cualquier medida cautelar yo creo que hace falta aquí pues eso mucha pedagogía esta tarde veremos las medidas cautelares que también hace falta mucha pedagogía para que se conozcan bien y luego pues bueno pues una voluntad decidida de exigir al legislador pues que efectivamente adopte esa reforma tanto sustantiva como otro también considero que también procesal claro para darle sin inventar procedimientos nuevos porque eso depende acordado de las de los tribunales de cárcel al suelo si fuéramos así tendríamos tribunales de cárcel al suelo tribunales de preferentes tribunales de de swaps tribunales si esto fuera tan fácil entonces bueno pero esto esto es absurdo o sea no llames al mal tiempo bueno entonces no he dicho nada no he dicho nada de esto pero lo ideal sería hombre pues obviamente tener un ámbito procesal simplificado aprovechar lo que tenemos y dentro de eso pues algunas modificaciones precisamente para facilitar la tarea judicial desde el punto de vista de su resolución normativa así con fundamento normativo y con una prueba pues razonable de eso muchas gracias profesor Orduña dos preguntas muy rápidas la última es de nota te la piden a ti pero te voy a te voy a disculpar la primera pregunta cuando estamos cuando estamos ante un contrato de arrendamiento de una explotación agrícola turística además hace referencia a esta preciosa y hermosa isla y se ha perdido el objeto de dicho contrato está bajo las lavas del volcán consideran que el propietario de la finca inmueble puede exigir el cumplimiento del contrato y por tanto el pago de las rentas o es posible aplicar la cláusula rebus a cualquiera de los ponentes profesora en ese caso el objeto del contrato no existe porque en un arrendamiento el objeto del contrato por un lado es la cosa que se cede en arrendamiento por otro lado es la renta que se paga por parte del arrendatario si el objeto es un elemento esencial del contrato que lo es y ya no existe pues obviamente creo que está resuelto muchísimas gracias y la última creo que capaces esto ya es importante eso a mí me llena en el sentido de que vamos avanzando porque había gente no voy a decir nombres que confunde todo la rebus hay que aplicarla obviamente cuando efectivamente no son elementos esenciales ya no hay contrato como tú bien dices siempre cuando se destruyen al final la cláusula rebus no quiere bueno me corregirá el profesor Orduña si me equivoco pero la finalidad principal de la cláusula rebus no es la resolución del contrato es mantenerlo con unas condiciones diferentes en la pregunta que nos plantean se aplica el artículo 1224 del código civil que es la imposibilidad sobrevenida de la finalidad del contrato con lo cual son cosas diferentes si siga totalmente de acuerdo profesor Adam totalmente la última pregunta que la voy a leer pero si os parece bien la dejo aplazada para el próximo congreso de ocupación ilegal que haremos en Málaga porque la pregunta aunque va dirigida al profesor Orduña dice si tengo un alquiler de un piso donde vivo con mi familia dentro de unos bloques de pisos de un gran tenedor inmobiliario y se ocupan 13 pisos en dos semanas quedando más ocupas que arrenda secretarios podría invocarse la cláusula rebus y solicitar la reducción del valor de la renta de la vivienda en vista del cambio y deterioro social padecido en el entorno esta es de nota contesta Alonso Cuevillas que si a alguien le pasa eso que vaya a consultar a un abogado no no tema tema realmente interesantísimo y que entronca con otro otro problema con un drama social nosotros desde la abogacía sin ninguna duda llevamos mucho tiempo trabajando en una función social que nos parece importantísima que es la protección de todas aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad social pero al mismo tiempo como un pilar fundamental y esencial garantizar el derecho a la vivienda fijaos que no hablo de derecho a la propiedad aunque yo mantengo la tesis de derecho a la vivienda con la ley 5 2018 que surgió de la abogacía catalana y a instancias de la propia generalidad de Cataluña se generó se creó un grupo de trabajo de los curiosamente muchos de los que estamos aquí estábamos en ese grupo de trabajo uno de los gran defensores de ese derecho de propiedad que incluso abogaba en aquel momento por la vía penal el único probablemente que abogaba en aquel momento por la vía penal del 245-2 o 201 o es lo del 201 ya les denota o sea que el allanamiento de morada no se ha perseguido ya es que es para llorar pero era el propio Jaume Alonso Cuevillas me acuerdo perfectísimamente porque al final la propiedad la vivienda es un bien esencial que no está reñido ni muchísimo menos con esa lucha y con esa protección de todas las familias que están en vulnerabilidad social me pedía primero la palabra Jaume si me permites y así hacemos propaganda del Congreso de Málaga y si con lo que digo consigo que me invites por mucho mejor que justamente estamos ultimando ya hemos presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley pero vamos a entrar también en una proposición legislativa para regular de momento la ocupación delincuencial es decir que yo creo que en muchos casos el problema no es de ley es de falta de valentía para aplicarlas porque hay lobbies que presionan lobbies o grupos o grupos suros que presionan para la inaplicación de la ley que como siempre el problema no está en la ley la ley se puede interpretar el problema está en la interpretación de la ley y por eso desde el legislativo lo que debería hacerse es intentar dictar leyes que permitan aquello delinclaris no fit interpretatio que no siempre lo conseguimos qué bonito que da el latín también nosotros desde la abogacía española venimos postulando que no hace falta una reforma sustantiva del código penal basta una simple medida cautelar dentro del delito leve para que para que se dé la debida protección de propietarios también sí sí no no sí es un drama por eso os emplazo a todos a inscribiros que también se hará se hará online en un magnífico congreso organizado por el colegio de abogados de Málaga con el por el colegio de abogados de Mataró y por el colegio de abogados de Barcelona tenemos tres excelentes compañeras que están al frente de este congreso María Pastor de Mataró Flor Carrasco de Málaga la vicedecana del colegio y Cristina Vallejo desde el colegio de Barcelona y creo que va a ser un gran congreso del que van también a salir propuestas interesantísimas porque este congreso a quien hay que agradecer a VLE su patrocinio y con esto ya termino este congreso no va no va solamente y creo que esa es la idea esencial y básica de del giro que hemos de dar desde la abogacía desde la abogacía no nos hemos de limitar ya a hacer jornadas o congresos formativos sino realmente ir mucho más allá hacer aportaciones que permitan desde el ámbito doctrinal y también desde el ámbito legislativo conseguir una mayor convivencia entre todos y cada uno de los ciudadanos desde el análisis de la normativa que tenemos desde el análisis de la jurisprudencia y sobre todo de propuestas de mejora técnica que al final den lo que todos deseamos seguridad jurídica muchísimas gracias a todos gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina